Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y hoy os voy a mostrar y vamos a hablar de una película que es auténticamente mítica dentro de lo que es la filmografía mundial o en realidad de la historia del cine y una película también mítica dentro de lo que es su género y es sin duda alguna una de las obras cumbre del género donde está inmerso esta noche os voy a seguir hablando de cine musical y de buen cine musical y os voy a hablar de My Fair Lady de George Cukor una película increíble del año 1964 que recibió nada más y nada menos que 12 nominaciones al Oscar y que recibió 8 estatuillas es decir, es una de las películas más galardonadas en lo que a Oscar se refiere de la historia del cine y que realmente no es que catapultara a sus dos protagonistas hasta la fama mundial que ya lo eran sino que los consagró de una manera totalmente definitiva Rex Harrison y Audrey Hepburn que ya eran míticos, ya eran unos grandes actores dentro de lo que es la filmografía de Hollywood la verdad es que encontraron, si se puede decir, la horma de su zapato con My Fair Lady ya que el casting que tuvieron para hacer esta película fue realmente arduo la película filmada en el 1964, como os lo acabo de decir por el cineasta George Cukor para mí se puede decir que es la mejor película de toda su filmografía ya que George Cukor, después de una serie de películas realmente impresionantes como pudieran ser Historias de Filadelfia que para mí es una de las grandes obras maestras del mundo de la comedia por así decirlo del screwball comedy junto con Kerry Grant, con James Stewart con Catherine Hepburn atrás quedaron todas esas películas pero evidentemente My Fair Lady se puede decir que es la película que se lleva la palma dentro de la filmografía de George Cukor en toda clase se puede decir que en todos los estilos en lo que se fuera interpretaciones a puesta en escena a guión a colorido el magnífico uso del tecnicolor que hace George Cukor en esta película es realmente encomiable la película se filmó en Panavision en el formato de 70 milímetros es decir, el mismo formato que se había rodado unos años antes Ben Hur de William Wyler y la verdad es que tiene un formato panorámico realmente impresionante la película yo, bajo mi punto de vista se puede decir que se tiene que disfrutar única y exclusivamente en el formato panorámico en ningún otro formato recordado ya que todo lo que es la puesta en escena el diseño de producción la dirección artística que tuvo George Cukor con esta película es realmente maravillosa la película está filmada íntegramente en decorado es decir, no existe ni un solo exterior ni un solo exterior en esta película ya que antes del rodaje George Cukor la verdad es que se recorrió, por así decirlo las calles de Inglaterra, de Londres más tumultuoso, por así decirlo para encontrar una zona en la que poder desarrollar su película pero que realmente no lo encontró debido a que se necesitaba entonces un ambiente para él, por su elegancia en la puesta en escena excesivamente victoriano y no lo encontró entonces decidió porque como esta película está basada en una obra de teatro ahora os comentaré en cual decidió rodarla íntegramente en decorados para, por así decirlo disgusto de la 20th Century Fox ya que era la productora de aquel entonces que tenían que distribuir la película pero la Fox en ese momento dijo que la puesta en escena que George Cukor iba a tener en este film era excesivamente teatral por lo tanto George Cukor tuvo que luchar muy arduamente y también contó con la colaboración de amigos suyos dentro de lo que fue la industria del cine para poder llevar a cabo la visión de My Fair Lady que él tenía en mente personajes como por ejemplo como Cary Grant como James Cudney en el que George Cukor pretendió que realizaran el papel del profesor Doolittle pero que realmente lo rechazaron por ser excesivamente no digamos acartonado o esquemático sino a lo mejor por ser excesivamente inglés Cary Grant de origen inglés pues él también lo rechazó en favor de otro actor que según él lo podría haber hecho que lo haría mucho mejor Rex Harrison fue por así decirlo llamado a ser el profesor Doolittle porque realmente Cary Grant lo recomendó a George Cukor porque Rex Harrison había sido el actor que había interpretado al profesor Doolittle precisamente en la obra de teatro lo que pasa es que evidentemente la 20th Century Fox si ya se quejaba de la puesta en escena excesivamente teatral que quería George Cukor no quería un actor de teatro sino que quería estrellas de Hollywood para llevar a cabo la visión que tenía George Cukor en la película pero después de las presiones de personajes como principalmente Cary Grant pues evidentemente tuvieron que ceder los directivos de la 20th Century Fox y cederle el protagonismo masculino a Sir Rex Harrison que ya lo había interpretado el personaje del profesor Doolittle en el teatro pero donde no cedió la 20th Century Fox fue precisamente en el papel de Lisa Doolittle Cary Grant también se había fijado desde un primer momento en Julie Andrews que evidentemente ese mismo año filmó la película Mary Poppins que fue la gran rival en la batalla de los premios de ese año a la mejor película, directora, a la mejor actriz pero que Julie Andrews como estaba enfrascada en el rodaje de Mary Poppins realmente rechazó el papel de pleno ya que ella lo había interpretado en el teatro pero no quería volver a interpretarlo en el cine digamos que estaba un poquito saturada del personaje entonces llamaron a otra actriz que evidentemente estaba en otro momento cumbre de su carrera y que a lo largo de los años 50 ya había desarrollado papeles en musicales como por ejemplo una cara con Ángel con Fred Astaire en la película de Stanley Donen entonces la verdad es que la elección de Audrey Hepburn se puede decir que fue la mejor elección que George Cook con los directivos de la Fox pudieron tomar en su momento ya que la interpretación de Audrey Hepburn en esta película la verdad es que se puede decir que es ya no antológica sino que es un milagro es decir Audrey Hepburn para mí bajo mi punto de vista de cinéfilo se puede decir que no es que fuera una actriz es que era un ángel es decir Audrey Hepburn era la quinta esencia de la belleza la quinta esencia de la elegancia la quinta esencia del encanto es decir era una actriz por así decirlo todoterreno capaz de filmarte una película cómica una película musical una película dramática es decir era una actriz muy camaleónica que sabía desarrollarse en toda clase de géneros y la verdad es que el papel que hace en My Fair Lady se puede decir que aunque no consiguiera el Oscar a la mejor actriz que entonces lo había conseguido Julie Andrews por Mary Poppins se puede decir que es una de las mejores interpretaciones si no la mejor interpretación de toda su carrera ya que a Julie Andrews mejor dicho a Audrey Hepburn se la conoce como el papel de Elisa Doolittle y también en el papel de Sabrina realizada por Billy Wilder en los años 50 junto con Humphrey Bogart y con William Holden pero el papel de Elisa Doolittle es el papel inmortal que por así decirlo tiene toda la gente en su cabeza metido de la actriz de Audrey Hepburn el papel de Elisa Doolittle esa chica de clase muy baja que vive pues en la calle vendiendo flores y que al principio se comporta de una manera tan estrafalaria el profesor Doolittle va a cambiarla por así decirlo sus modales sus su educación todas sus formas todas sus maneras para que pueda ser pasada por una duquesa de la alta sociedad la película está basada en una obra de teatro de George Bernard Shaw que se llama Pygmalion es decir la historia de Pygmalion trata sobre un profesor que coge a una chica de clase baja él es de clase alta el profesor es de clase alta y ella es de clase baja pero es un profesor de fonética de fonología es decir que interpreta los sonidos aprende o ayuda a las personas a mejorar su ya no su vocabulario si la manera que tiene de pronunciar las palabras las oraciones y que acuerda con un amigo suyo que es el Cornel Pickering interpretado en esta película por Alfred Hyde White si no recuerdo mal que ya le vimos en unas producciones de la Disney precisamente también de los años 60 unas simpáticas producciones de la Disney por ejemplo Los hijos del Capitán Grant que comentaré aquí en el canal por ser una peluda aventura es muy simpática y encantadora también hace el papel del Cornel Pickering que es digamos el contrapunto la contraparte del profesor Higgins de Rex Harrison es la persona que le ayuda a digamos a entrenar a Audrey Hepburn a educarla y con el que hace la apuesta de si no consigue o si no evidentemente consigue hacerla pasar por una mujer de la alta sociedad evidentemente él habrá fracasado como profesor pero lógicamente el Rex Harrison el profesor Doolittle no iba a fracasar en este intento digamos que es un personaje que tiene todos los cabos atados y bien atados os puedo decir que la película además de ser esencialmente una comedia musical la verdad es que es un muy simpático retrato de la diferencia de educación de formas de maneras de las clases sociales de la época victoriana es decir aquí la rectitud de lo que es la clase alta victoriana de principios del siglo XX finales del siglo XIX está digamos focalizada en el personaje de Rex Harrison es decir esa persona impertérrita esa persona excesivamente fría que oculta constantemente sus sentimientos excesivamente oculto pero también una persona muy pomposa muy engreída en sí misma porque cree que la cultura inglesa lo es todo y que su educación es totalmente exquisita y luego como contrapunto en el sentido femenino del término tenemos al personaje de Lisa Doolittle es decir el personaje de Audrey Hepburn que es una chica que vende flores en la calle que su padre es un borracho es un pendenciero y que ella pues tiene que evidentemente sobrevivir de cualquier manera la película el argumento es muy sencillo es decir el profesor Doolittle encuentra al coronel Pickering a la salida del teatro a la salida de la ópera donde es increpado también además por el personaje de Lisa Doolittle entonces le hace una apuesta al coronel Pickering que es un colega suyo que se conocen en el momento de la salida de la ópera porque querían conocerse el uno al otro de alguna manera y le dice que evidentemente él dejará todo pero eso sí me apuesto lo que usted quiera correr el Pickering a que yo soy capaz de hacer pasar por duquesa de la alta sociedad a la chica de más baja clase de todo digamos de todo Londres entonces como el profesor en digamos en esa ampulosidad en esa en esa personalidad tan cortante tan fría y tan calculadora que tiene se enfrenta al personaje de Lisa Doolittle porque le rechaza debido pues a la persona de clase baja que es y de poca educación que tiene Lisa Doolittle evidentemente pues Audrey Hepburn es un personaje sumamente orgulloso y lo que quiere pues es que esa persona de clase alta no se burle de ella porque evidentemente ella tiene dignidad y tiene honor y que aunque hable mal y que tenga digamos que viva de una manera que no sea igual que la del profesor tiene su dignidad y tiene que convencerle de que evidentemente no tiene que burlarse de ella entonces el profesor Higgins le dice yo sería capaz de hacerte a ti convertirte en una gran dama de la alta sociedad con la sorpresa que ello conlleva en el personaje de Audrey Hepburn y entonces todo ello ya es que el personaje de Rex Harrison se enfrenta al personaje de Audrey Hepburn digamos en una batalla de sexos muy igualada porque asistimos en la película a un duelo interpretativo realmente fantástico en el que evidentemente el profesor Harrison el profesor Doolittle interpretado por George Harrison tendrá que ir enseñando modales enseñando la manera en que se tiene que comportar una señorita en la alta sociedad el protocolo y sobre todo a pronunciar bien las palabras ya que ese es el fuerte del profesor de fonética de fonología que es el profesor Higgins todo bajo la atenta de mirada del Wilfred High White del coronel Pickering para ver si efectivamente ese experimento se vaya a caracabo y él va a ganar la apuesta o la va a ganar el profesor Harrison el profesor Doolittle perdón la verdad es que la película tiene una una lectura un tanto misógina ya que el profesor Doolittle pues la verdad es que es como no está casado porque es como si el odiara a las mujeres porque las detesta pero poco a poco ese odio que va teniendo hacia las mujeres se va convirtiendo en amor hacia el personaje de Audrey Hepburn que aunque él en su mente fría y calculadora no lo quiera reconocer él se está encariñando totalmente con Elisa Doolittle debido a que es un personaje que aunque tenga malos modales es una mujer encantadora de un gran y muy buen corazón y que le mire digamos pues como con ojos de cordero degollado porque él pues pertenece a una clase más alta él tiene conocimientos que ya no tiene y la va dejando asombrada y anonadada a cada paso que da en las lecciones que tiene con ella evidentemente pues ese amor que los dos se van sintiendo mutuamente va floreciendo de una manera muy paulatina por así decirlo durante toda la película y el final es realmente apoteósico la película tiene dos partes argumentalmente hablando muy bien estructuradas que es todo lo que es la enseñanza de Elisa Doolittle por parte del profesor por parte del profesor Higgins de Rex Harrison hasta que la muestra en esta digamos en una fiesta de la alta sociedad y la hace pasar realmente por una dama de alta sociedad como una duquesa realmente que era ello lo que él quería aunque no quería que evidentemente su majestad es decir la reina de Inglaterra la tomara precisamente por una chica de clase baja sino que su trabajo iba a ser tan sumamente bueno que la chica de clase baja iba a ser pasada por una chica de clase alta entonces en ese momento en el que ya se termina y que el coronel Pickering ha perdido la apuesta y la ha ganado el profesor Doolittle la película cambia ya porque la chica la señorita Doolittle es presentada en la alta sociedad y le salen pretendientes masculinos que llaman a la puerta de la casa del profesor Higgins intentando pues ligar con ella intentando que salga con ellos y ello provoca los celos del profesor Higgins porque ella se ha enamorado de ella y por lo tanto pues lo que no quiere es que se vaya con ninguna otra persona pero no quiere mostrar los sentimientos debido digamos a esa flema británica a esa pomposidad que él tiene y que tiene que mantener como esa especie de orgullo soterrado frente a una persona que realmente sabe que es de clase más baja que él porque Elisa Doolittle aunque se haya pasado por una dama de la alta sociedad sigue siendo de una clase mucho más baja tiene un padre que lo conoce el profesor Higgins que la verdad es que es un borracho pendenciero que es una persona que se va con mujeres y que realmente no quiere no quiere a su hija y entonces el profesor Higgins poco ducho en los temas del amor va a pedir consejo a su madre madre que también conoce a Elisa Doolittle y Elisa Doolittle que también tiene ya un afecto hacia el profesor le dice si quieres conquistar el corazón de mi hijo y le dice al hijo si quieres contestar conquistar el corazón de Elisa Doolittle tienes que mostrarte más cándido tienes que mostrarte más amoroso con más calor de persona sin embargo a Elisa Doolittle la dice si tú quieres conquistar a mi hijo que mi hijo te termine queriendo tienes que mostrarte fría y distante porque cuanto más fría y distante te muestres más digamos le enfadará a él y tenderá a él a expresar sus auténticos sentimientos Elisa Doolittle ella se pone evidentemente un límite para mostrar sus sentimientos hacia él hasta cierto punto y llega un momento en el que ella pues no logra arrancar los sentimientos del profesor Higgins y decide irse pero el profesor Higgins totalmente desolado cuando Elisa Doolittle se ha ido por la puerta pone una de las grabaciones de fonógrafo donde él le está dando clase a Elisa y entonces Elisa vuelve a entrar por la puerta porque sabe efectivamente que esa es la prueba de que el profesor le echa de menos la verdad es que la película se puede decir que aún estructurada en dos grandes partes la música la banda sonora es uno de los elementos más importantes del film ya que es una comedia musical se puede decir que todas y cada una de las canciones que tiene My Fair Lady han pasado a la historia del cine como unos auténticos clásicos todas son canciones de una belleza de un encanto irradiante la verdad es que todas ellas se te quedan de una manera muy pegadiza son no digamos muy bailables pero todas ellas son muy simpáticas ya que tienen unos estribillos muy pegadizos es decir no es la típica canción instrumental por ejemplo de los musicales de Vincent Minelli o de los musicales de Stanley Donen que eran bailados por Fred Astaire o por Jim Kelly respectivamente sino que son canciones en donde los protagonistas ponen todo su empeño pero y aunque las canciones tienen un gran encanto y una gran sensibilidad son canciones a la vez muy rítmicas la verdad es que la banda sonora de My Fair Lady ya ha pasado a la historia del cine como una de las mejores bandas sonoras en lo que se refiere a una película musical todo ello todo lo que es la banda sonora todo lo que son las canciones en el que Audrey Hepburn no canta fue doblada ahora no me acuerdo cuál era el nombre de la actriz que la dobla se dijo entonces una leyenda urbana que Julie Andrews era la que había cantado porque como ella lo había hecho en el teatro que había cantado las canciones y había doblado a Audrey Hepburn pero no fue así es decir cuando se estaba rodando My Fair Lady Mary Poppins también se estaba filmando prácticamente a la vez por lo tanto Julie Andrews no pudo grabar las canciones de Lisa Doolittle doblando evidentemente a Audrey Hepburn uno de los puntos también que más destacan además de esa maravillosa banda sonora compuesta por múltiples canciones llenas de encanto y de simpatía llenas de candor llenas de ya no de frialdad sino de calor humano es sobre todo el diseño de producción de esta película como os he dicho anteriormente la película está rodada íntegramente en decorados pero eso sí lo que son los decorados exteriores el director todo lo que es el equipo de producción se aseguró de que los decorados fueran lo más parecidos a un Londres victoriano es decir lo que son las calles antiguas empedradas lo que son las columnatas de lo que es el mercado donde tiene Lisa Doolittle su floristería sus flores lo que son los bares donde entra el padre ese borracho pendenciero que está todo el día la verdad es que está todo el día colocado de bebida digamos el humo ya no el humo de los puros de los cigarros de los personajes de la alta sociedad que está al lado del decorado de lo que es el teatro a la salida y a la entrada la de este la bruma londinense tan característica el color rebajado porque hay una gran diferencia de color de lo que son los interiores y los exteriores de la película los carruajes utilizados ya sean carruajes de la alta sociedad o esos carromatos que utilizaban para cargar y descargar las flores lo que es digamos la dirección artística se puede decir que se llevó otro de los merecidos merecidos Oscar de esta película todo el diseño de producción es realmente exquisito la verdad es que la puesta en escena que tiene George Cukor que ya había mismo habíamos visto anteriormente en múltiples films como por ejemplo Margarita Gautier con Robert Taylor y con y con Greta Garbo pues la verdad es que tienen una elegancia en la filmación de que todos son planos amplios también la saturación del tecnicolor no es tan fuerte como en los años 50 se ha rebajado un poquito para que diese protagonismo a esa bruma inglesa en vez de al excesivo colorido de otros musicales George Cukor no quería que su musical que My Fair Lady fuera una película que destacara por un colorido excesivamente saturado todo lo contrario George Cukor no es Stanley Donen no es el Stanley Donen de Cantando a Bojo a la Lluvia George Cukor apostó en esta película por una puesta en escena muy teatral con colores más realistas también muy vivos cuando están por ejemplo en el interior de la vivienda del profesor Doolittle pero en el exterior colores más tenues porque quería reflejar ese ambiente gris ese ambiente sórdido frío, oscuro de lo que es el Londres historiano en lo que se refiere a los interiores es casi todo lo contrario tiene unos colores más brillantes más metálicos la saturación del color es más media es decir no es tan fuerte como en los musicales anteriores o en las películas de los años 40 años 50 sino que es un tecnicolor ya poco saturado y con un brillo más metálico en lo que son los decorados en lo que es el vestuario no tan fuerte pero eso sí iluminado realmente de una manera exquisita sobre todo por ejemplo lo que son los vestidos de Audrey Hepburn a la mitad de la película cuando Audrey Hepburn es presentada en la alta sociedad y anteriormente cuando va a esa fascinante secuencia donde es donde hay un hay un gran rifirrafe entre Lisa Doolittle y el profesor Higgins pero lleno de comicidad y de diálogos realmente chispeantes la verdad es que el brillo la luminosidad sí que recuerda a los musicales clásicos pero digamos en poca medida es decir esta película insisto no son las películas de Vincent Minelli o de Stanley Don en donde el color era muy fuerte muy saturado sino que aquí el tratamiento de color es mucho más elegante más suave más tamizado por parte de George Cooker la elegancia por ejemplo en los vestidos la manera que tiene llevar Audrey Hepburn los vestidos ya no son de la alta sociedad sino el famoso vestido que tiene por ejemplo cuando llega la secuencia la famosa secuencia del hipódromo con esa Pamela tan sumamente grande con ese traje blanco con la sombrilla la verdad es que George Cooker sabía cómo filmar a las actrices él era homosexual pues se puede decir que George Cooker ha sido de los pocos directores la historia del cine que ha sabido filmar primeros planos planos medios y también a las actrices llevando de una manera muy elegante toda su indumentaria el vestuario la manera que tiene de dirigir a Audrey Hepburn la manera que tiene que hace que Audrey Hepburn se sienta las poses todo está milimétricamente calculado George Cooker era un director ampliamente meticuloso que no dejaba ningún detalle al azar en ningún momento sino que sus producciones la planificación de las secuencias estaba todo muy milimétricamente calculado en todo lo que son los encuadres los planos secuencia que tiene si podéis echarle un vistazo a la película os daréis cuenta de que la cámara se mueve de una manera muy elegante no hay cambios bruscos de plano todos son planos medios planos muy grandes utilización mucho del gran angular sobre todo en lo que se refiere a esa maravillosa biblioteca de la casa del profesor Higgins y cuando utiliza primeros planos no utiliza unos primeros planos donde ilumine los rostros de los actores con el gesto o intentar provocar una reacción del espectador como por ejemplo las películas de cine negro sino que lo que él quiere son planos sencillos donde el actor o la actriz pueda desarrollar su personaje de una manera amplia rigurosa y por así decirlo de la manera más elegante posible la verdad es que los planos de George Cukor que tiene en esta película son realmente de antología la película se llevó también el Oscar a la mejor fotografía no podía ser de otra manera por ese brillo metálico la poca saturación de los colores la ambientación del Londres victoriano la dirección artística es un punto fundamental en My Fair Lady por ejemplo en esa biblioteca que parece que realmente no es un decorado ya que la naturalidad por ejemplo con la que Rex Harrison se mueve por todas las balaustradas por todas las escaleras que componen la biblioteca es realmente digno de mención porque esa biblioteca es llena de volúmenes y de libros que están ya pasados que tiene una biblioteca con mucha solera es como si la verdad es que si nos metiésemos en una casa de hace 120 o 150 años y admiramos una biblioteca clásica la verdad es que esa biblioteca está filmada con una elegancia con una sobriedad pero a la vez tan lleno de candor tan lleno de encanto que solo George Cukor con la manera tan elegante en sus puestas escenas podría haberlo filmado de esta manera bajo mi punto de vista la verdad es que My Fair Lady es una película que se podrían estar hablando muchísimo tiempo de ella porque realmente ya no es que sea ya un clásico de la historia del cine es que es una película que marcó época Audrey Hepburn vería de realizar películas como por ejemplo Una cara con Ángel Sabrina Charada con Cary Grant entonces era una actriz muy consagrada pero en el musical la verdad es que Audrey Hepburn dio un espaldarazo realmente impresionante con esta película fue nominada también al Oscar ella ya lo había ganado anteriormente en los años 50 con una película llamada Vacaciones en Roma junto a Gregory Peck dirigida por William Wyler pero realmente se puede decir que esta es la mejor interpretación sin duda alguna de toda la carrera de Audrey Hepburn y de Rex Harrison se puede decir que siendo él muy teatral porque Rex Harrison era un actor que empezó en el teatro por él es inglés empezó forjándose en las tablas del teatro londinense la verdad es que se le puede conocer ya directamente por el gran público como el profesor Higgins la verdad es que la química que hay entre ellos dos es tan sumamente encantadora que es que te haces con los personajes de un modo totalmente inmediato es decir el profesor Higgins es frío es distante pero también es muy simpático muy gracioso todas las caídas que tiene a lo largo de la película los comentarios que ponen los nervios de punta Audrey Hepburn con unos diálogos chispeantes con unos diálogos la verdad es que todos ellos llenos de ingenio como si los hubiera escrito realmente un experto en lo que es la comedia ya no la comedia musical sino la comedia en sí mismo las reacciones que tiene Audrey Hepburn tan exageradas en algunos momentos digamos que no es que esté sobreactuda sino que están llenas de comicidad Audrey Hepburn como os he dicho era una tris muy camaleónica que dominaba todos y cada uno de los apartados de los géneros cinematográficos en el que ella se enmarcaba y la verdad es que con el tercero en discordia que es Wilfred High White realmente forman un triángulo como no digamos ya no amoroso evidentemente yo creo que Wilfred High White el profesor el coronel Pickering pues también tiene cierto por así de cierto cierto enamoramiento cierta atracción ante el personaje de Lisa Doolittle porque es el que es que le va ayudando con el profesor Higgins y le va diciendo ten paciencia hija que todo se consigue en esta vida el profesor Higgins realmente él es así es decir tienes que tener paciencia con él la verdad es que los tres interpretativamente hablando están encantadores en toda la película la película My Fair Lady la verdad es que en su día recibió críticas muy dispares porque algunos le acusaron de ser una película excesivamente teatral excesivamente teatral pero por ejemplo otros le acusaron de haber filmado uno de los musicales definitivos de la historia del cine la verdad es que si veis la película sí efectivamente tiene un aire un poco como a teatro a puesta en escena muy teatral evidentemente venía de la adaptación de Pygmalion que era una obra de teatro pero George Cukor quiso tener dejar esa esencia teatral porque dice que era donde los personajes realmente se estaban moviendo de una manera mucho más cómoda es decir no hubiera tenido sentido filmar My Fair Lady como una superproducción o como una película al estilo Melodias de Broadway de Vincent Minelli sino lo que él quería era una puesta en escena digamos más tirando hacia el teatro la verdad es que la puesta en escena de George Cukor siempre ha sido bastante algunos dirán bastante impersonal pero la verdad es que era un maravilloso director de actores en todas sus películas recordemos precisamente Historia de Filadelfia que la tengo aquí comentada en el canal con unas magníficas interpretaciones de Cary Grant de Eddie Hebrard y sobre todo James Stewart que se llevó al Oscar al mejor actor en aquella película pues en esta película evidentemente las interpretaciones de yo dos no pueden ser mejores la verdad es que My Fair Lady es una película digamos para ver y disfrutar en familia con tu pareja solo eso sí con un buen estéreo en casa un buen televisor panorámico para disfrutar de esa amplia fotografía en tecnicolor que tiene el filme todo momento un tecnicolor muy elegante unos momentos de cámara estupendos My Fair Lady es una película cuyo ritmo está calculado tan perfectamente como el vestuario que tiene el filme es decir tiene un ritmo sencillo pausado en algunos momentos pero que en ningún momento decae es decir la verdad es que la precisión milimétrica que tuvo George Cooker en el control del ritmo en lo que se refiere al montaje la verdad es que fue realmente soberbia la película se ve de una manera en la que no te cansa su longitud sino que te descansa la longitud es decir visualizar My Fair Lady es como ver una especie como de cuento de hadas donde una persona es una especie como de cenicienta llega a ser una princesa en la casa de un hombre muy adinerado pero también que le va enseñando cosas que ella no sabe respecto de la sociedad que le va abriendo los ojos y hay también el aspecto bonito que tiene esta película la película no es que esté llena de misoginia es una comedia evidentemente pero lo que sí podemos ver es esa química tan especial de los personajes que cada uno de ellos va aprendiendo del otro es decir el guión es lo suficientemente inteligente para que el profesor Doolittle con esa frialdad y esa pompa y toda esa flema británica reciba al final de la película una auténtica lección de humildad y que por otra parte el personaje de Lisa Doolittle se aproveche de él en lo que se refiere para ganar modales para ver cómo funciona el mundo de las clases medias y altas que es donde se mueve el profesor Higgins y evidentemente tener una educación que ella por desgracia no pudo tener es decir son personajes que interpretativamente y argumentalmente se complementan a la perfección porque también la película es un estudio no muy promenorizado evidentemente es una comedia de lo que es la diferencia de clases en el Londres victoriano y de por qué no en cualquier parte y en cualquier época My Fair Lady yo os digo es una película a tener en cuenta yo cuando elabore la lista de las 100 mejores películas de la historia My Fair Lady va a ocupar un puesto privilegiadísimo se lo merece desde el primer minuto de proyección hasta el último My Fair Lady es la obra maestra de George Cukor y eso ya es mucho decir en la historia del cine George Cukor fue un director además que además de Historia de Filadelfia empezó a rodar lo que el viento se llevó en 1939 pero con discrepancias con Luis B. Meyer de la Metro Goldinmeyer no pudo continuar filmándola fijaos el nivel que tiene que tiene realmente George Cukor My Fair Lady es la mejor película de George Cukor una auténtica maravilla del séptimo arte de principio a fin comedia musical estudio sencillo y simpático de las clases medias altas y bajas y la relación entre ellas una banda sonora magnífica unos actores en estado de gracia en el mejor momento de su carrera se puede decir una banda sonora antológica con unas canciones irrepetibles una puesta en escena que ya ha pasado la historia del cine que aunque sea muy teatral es una puesta en escena elegante brillante con unos decorados cuidados hasta el detalle un vestuario sobre todo el de Audrey Hepburn y esa manera tan elegante que Audrey Hepburn tenía de llevar los vestidos que la vimos en Desayuno con Diamantes que la vimos también en Una cara con Ángel que la vimos en Vacaciones en Roma en mil y una producciones donde la verdad Audrey Hepburn está deslumbrante My Fair Lady es una película que es tan bien como la propia Audrey Hepburn un auténtico milagro del séptimo arte no os la perdáis bajo ningún concepto My Fair Lady maravillosa en todos los sentidos una obra de arte audiovisual por su banda sonora su fotografía su puesta en escena sus interpretaciones la dirección de actores My Fair Lady es uno de los más grandes clásicos de la historia del cine una de las mejores películas de todos los tiempos espero que os suscribáis al canal que me comentéis que me digáis qué os parece este auténtico clásico de la historia y lo dicho que no os la perdáis bajo ningún concepto hacéos con ella hacedme caso hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!